La tormenta tropical Sergio se degradó a depresión tropical al tocar tierra por segunda vez hoy, esta vez en el estado de Sonora, generando precipitaciones de muy fuertes a intensas en varios estados del norte de México, indicó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. En su último reporte, el SMN informó que el fenómeno entró a tierra en la Reserva Especial de la Biósfera Cajón del Diablo, entre Bahía Quino y Guaymas, Sonora, a las 12.15 horas del centro de México, 15.0 GMT. Sergio se encuentra a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Guaymas y a 75 kilómetros al sur de Hermosillo, ambas en Sonora. El SMN informó que se descontinuaron zonas de vigilancia para Baja California Sur y ahora el meteoro se desplaza hacia el noreste a 39 kilómetros por hora, desarrollando vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75. El centro de Sergio tocó tierra esta madrugada en Baja California Sur, cruzó la entidad y salió por el Golfo de California, y esta tarde registró un segundo impacto en las costas de Sonora. Las bandas nubosas de la tormenta se extienden sobre la península de Baja California y el noroeste de México, provocando potencial de tormentas muy fuertes a puntuales intensas en el sur de Baja California, norte de Baja California Sur y Chihuahua. Se prevén rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros en el Golfo de California y Sonora, y de 1 a 3 metros en la costa occidental de Baja California Sur y norte de Sinaloa, además de la posible formación de trombas marinas frente a la costa de Sonora. Por ello, el SMN recomendó extremar precauciones a la población en general y a la navegación marítima en esos estados por lluvias, viento y oleaje, y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. El gobierno del estado de Baja California Sur declaró ayer la alerta por Sergio, suspendió la actividad escolar para este viernes y mantiene en operación 27 refugios para los pobladores de la zona afectada. Sergio se convirtió en tormenta tropical el pasado 29 de septiembre en el Pacífico Central Mexicano y como huracán alcanzó la categoría 4 de la escala Zafir Simpson el 3 de octubre pasado, para comenzar a perder fuerza a medida que se dirigía a tierra.